Juana, 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 Juana Que bien se siente cuando ella me envuelve con su aroma efervescente Cuando yo la enciendo ella me aloca lentamente Vuelan mis sentidos y ella juega con mi mente Que bien se siente cuando ella me envuelve con su aroma efervescente Cuando yo la enciendo ella me aloca lentamente Vuelan mis sentidos desde a juega con mi mente Juana, ¿por qué eres tan mala? ¿Por qué me engañas? Me ilusionas y de la nube tú me bajas Tú siempre me atrapas con promesas falsas Me llevas a la ruina, me llevas a la Juana ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué me engañas? Me ilusionas y de la nube tú me bajas Tú siempre me atrapas con promesas falsas Me llevas a la ruina, me llevas a la Juana Eres quien me sacia, quien me da la calma Cuando estoy contigo yo no pienso en la Juana Eres quien me sacia, quien me da la calma Cuando estoy contigo yo no pienso en la Juana Qué bien se siente cuando ella me vuelve con tu aroma efervescente Cuando yo la enciendo ella me aloca lentamente Vuela mis sentidos desde a juega con mi mente Que bien se siente cuando ella me envuelve con tu aroma efervescente Cuando yo la enciendo ella me aloca lentamente Vuela mis sentidos desde a juega con mi mente Salgo con mi pana, siempre llevo a Juana Cuando voy de barra yo bailo con Juana Cuando hay de ir a cama yo parcho con Juana Toda la semana mantengo con Juana Juana por aquí, sí, Juana por allá Vamos a caminar que Juana siempre está Yo dejé a María y ahora ando con Juana Ella me complace cuando me da la gana Juana, eres quien me sacia, quien me da la calma Cuando estoy contigo yo no pienso en la Juana Juana, eres quien me sacia, quien me da la calma Cuando estoy contigo yo no pienso en la Juana Qué bien se siente cuando ella me envuelve con tu aroma efervescente Cuando yo la enciendo ella me aloca lentamente Vuela mis sentidos desde a juega con mi mente Qué bien se siente cuando ella me envuelve con tu aroma efervescente Cuando yo la enciendo ella me aloca lentamente Vuela mis sentidos desde a juega con mi mente Au, cha cha, charri Esto es para los que me entienden y los que no Vengan y prenden, ja Mau el mágico Crash music Con Juajua Charri Con Vy Juajua Juana Au Au Tranquil Con Juajua Mi Gracias por ver el video.